El exdirector de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón buscará llegar a la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. El generaleño buscará una curul de la mano del Partido Integración Nacional. Acepté este quinto lugar porque la gente me conoce, yo trabajo en el liceo UNESCO durante 27 años, en la Universidad Nacional como académico durante 27 años, en la Escuela de Música Sinfónica, aparte de ser el fundador de la Sinfónica, también estuve al frente de la dirección durante 24 años y aquí como activista en favor del pueblo y de la niñez y de los valores durante muchísimos años. La gente me conoce y sabe que quiero este país, lo amo y sobre todo quiero que la gente vuelva a tener los mismos recursos y los mismos valores que Dios nos dio. Wilber Vargas comentó varios aspectos del plan de trabajo que tiene el PIN en el caso de llegar a la Asamblea Legislativa o a la presidencia del país. Uno de ellos tiene que ver con la corrupción. Uno de los primeros aspectos que el Partido Integración Nacional está poniendo frente es la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Hay expedientes en la Asamblea Legislativa que no se han querido sacar para no tocar políticos que están lo que nosotros llamamos embarrados con la corrupción y esa es una de las primeras luchas que se va a dar con una plataforma de diputados realmente de lujo. Vargas tiene en este momento el quinto lugar por la provincia de San José. Otro tema importantísimo que es el proyecto referéndum revocatorio de mandato. Eso quiere decir que si el diputado no sirve con una crayola se pone y con una crayola se quita. Si el presidente no sirve con una crayola se pone y con una crayola se quita por ley. Igualmente va para los que son presidentes ejecutivos de las distintas instituciones. Entonces ese referéndum revocatorio de mandato es eso, es quitar a las personas que no le están sirviendo al pueblo porque el pueblo los puso. Nunca dejar de lado al sector productor es otro de los elementos que apoyan desde este partido que encabeza el doctor Walter Muñoz. Apoyar la agricultura, la producción, la pesca, para que estas personas no solamente puedan producir para vender sino también producir para exportar. Si nosotros tenemos la soberanía alimentaria vamos a poder sostenernos como un país. Claro que a los grandes importadores esto no les sirve porque van a perder ganancias. Así que básicamente los proyectos que tiene el partido de integración nacional son para equilibrar el país de la manera como el pueblo nos necesita. Otro generaleño que está dentro de la lista de candidatos y candidatas a la asamblea legislativa para las elecciones del próximo 6 de febrero.